Música El presidente honorario del PLC Arnoldo Alemán Lacayo condenó los hechos violentos ocurridos este pasado domingo 23 de septiembre y se refirió a otros temas como la posible aprobación de la Nicaragua y sus consecuencias además de esa reunión con el nuncio apostólico de Nicaragua y otras que realizarán con diferentes sectores económicos del país Yo he dicho que la violencia venga donde venga debe ser sancionada y criticada por todos los nicaragüenses que nos amamos y que demos la paz y lo que nosotros vimos el día de ayer verdaderamente ha dado dolor y de usted es que Nicaragua se haga El discurso de Ortega amenazando al sector privado, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que ahoritito ya soltó el señor Ortega lo que tenía que soltar y tenemos la consecuencia después de que venga el día miércoles en Nicaragua ¿Qué es lo que va a suceder en Nicaragua? ¿Esa sería la consecuencia en Nicaragua? Yo creo que es parte de todo eso porque no hay que estar preocupado porque en Nicaragua directamente el que perjudica es al pueblo de Nicaragua entonces tiene que ser sensato no es al dictador el que perjudica, el dictador tiene de que vivir es el ensalariado, la situación económica en Nicaragua viene de pique de interlocutores ni siquiera de horizontales si no cuidamos o no cuidamos a este país volvemos a lo que sucedió en los años 80 aquella hiperinflación de más del 30 y 90% ¿Se debe ir a paro, doctor? Bueno, yo creo que hay que pensarlo muy bien no hay que jugar con fuego el que juega con fuego se quema en ese sentido hay que ser responsable y al ser lo que va a jodir por bien se va a buscar un diálogo a tu lugar solo dialogando se encuentra solución entre los seres humanos ¿Pero usted ganó seguido a eso? Hay que seguir luchando, hay que seguir produciendo y hay que preguntar verdaderamente cuál es la solución que Nicaragua necesita ¿Luchando cómo, doctor? Organizándose Si el dictador dijo que iba a haber las elecciones hasta el año 2021 si no nos capacitamos y nos preparamos en organizarnos, capacitarnos, comunicarnos y sobre todo unirnos verdaderamente el dictador tiene toda la de ganar y nosotros estamos de tontos dividiéndose entre nosotros mismos hablando entre nosotros mismos mal en vez de ser una unidad total y completa para enfrentarnos en cualquier momento a las elecciones que se han convocado ¿Y la plática con el nuncio? ¿Qué le digo el nuncio al fin? ¿Hubo algo concreto? No, nada más decirle que nos levantábamos después de la asociación que recibió Nicarazo y decirle que Nicaragua la única manera de encontrar solución es a través del diálogo coincidimos totalmente que solo a través del diálogo que se cuesta la solución ¿Tiene planeado reunirse con otras personalidades? Le mandamos solicitud a Enchan mandamos solicitud al consejo para decirle cuál es la preocupación del partido y cómo ve la situación existente en Nicaragua si no es a través de un diálogo y de una componente cívica y pacífica ¿Cuál ha sido esa respuesta de esos sectores? Eso se mandó el creo que el viernes de la semana pasada todavía no hemos recibido la constatación ¿Tiene posibilidades de reunirse con ellos? Yo creo que deberíamos entre nosotros mismos unirnos platicar y encontrar soluciones alternas a la situación encerrada que está el diálogo suspenso desde hace más de cuatro meses ¿Ustedes están interesados en que se retome el diálogo? Tiene que darse un diálogo para que la gente o para que el país encuentre soluciones si no hay diálogo habrá guerra ¿Quién quiere la guerra? Como te vuelvo a repetir la violencia venga donde venga debe ser repugnada y sancionada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!